Música Estamos haciendo una muestra del trabajo de los estudiantes de segundo semestre Estamos mostrando los aviones que hacen a escala representativos Estamos viendo aviones Boeing, aviones Piper, aviones Cessna, helicópteros también Y hay una muestra de aviónica de los estudiantes de segundo semestre también Vemos la muestra de los estudiantes de auxiliar de servicio a bordo y servicio aeroportuarios Las asistentes en turismo que hacen una muestra representativa de un país o de una ciudad Hay notas de geografía nacional y de geografía internacional Y a los muchachos se les evalúa notas de aerodinámica, de peso y balance, de motores, de combustibles Entonces es como el trabajo que vienen realizando durante todo el semestre Para tener la nota definitiva de su corte Bueno, durante el primer semestre se les empieza a mostrar más o menos lo que es la aviación Que empiecen a conocer un poco pero no hacen nada Empiezan segundo semestre y tienen que ir en cada clase armando su avión Armando su modelo, su prototipo, su aeronave Y de ahí en adelante empieza un trabajo que dura cuatro meses Para poderlo tener como ustedes lo pueden ver hoy Vieron muestras de baile, vieron muestras de carrozas, vieron como los estudiantes hacen algunas cosas culturales También de cada departamento, de cada ciudad, de cada país El objetivo del evento es hacer una muestra netamente académica Mostrar lo que los muchachos hacen para que no se nos quede en la escuela Y hemos empezado con varios sectores Empezamos en Bogotá, en espacios pequeños Y hoy en día vamos en el Autódromo de Tocancipá Porque ya los espacios no nos dan para un evento tan grande Hoy tenemos alrededor de tres mil personas viendo los trabajos que hacen Para los aeromodelistas pues buenísimo porque están aprendiendo aquí sus primeras bases De aquí nacen muchos aeromodelistas Muchos pilotos, muchos técnicos, muchos auxiliares, muchos despachadores Y qué más rico que trabajar en lo que a uno le gusta Entonces cuando hacen su trabajo con pasión, con amor Ven volar el avión y eso es una cosa que no se puede describir Eso es lo que vamos a ver en un momento cuando estos aviones empiecen a despegar Porque lo que uno ha hecho paso por paso, peso a peso Porque también van a haber trabajos muy costosos Donde se ha tenido que invertir dinero, tiempo, trabajo Trasnochadas, apoyo de la familia, de los papás Esto es un evento muy académico Que creo que somos los únicos que estamos haciendo en Colombia Y estamos proyectándonos mucho Este fin de semana vamos para Perú a recibir un premio por la gerencia educativa En el sector y el 13 de junio vamos para Paraguay a dar una conferencia Sobre lo que estamos haciendo bien en Colombia en aviación Entonces creo que estamos tomando un liderazgo bien importante En cuanto a escuelas aeronáuticas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!